Buenos días, chicos. Vamos a empezar lo que es nuestra videoconferencia. En esta mañana tenemos para hoy un nuevo tema que se titula Demostración de Identidades. Vamos a ver. Demostración de Identidades. Este tema es o tiene ansimilidad a las reducciones trigonométricas. O sea, la página 62 fue lo que miramos la semana que pasó. Y en esta semana pues vamos a ver lo que es la página 63 que se titula Demostraciones. Entonces, para demostraciones trigonométricas tenemos aquí lo que es la página 64 y la página 65 con 6 ejercicios para explicar. Y vamos a ver cuántos explicamos este día. Voy a arrancar con el primero. Voy a ubicarme la página 64. Ustedes en el folleto pueden ver esa página. Y vamos a darle continuidad. Una demostración trigonométrica es lo mismo que una relación o reducción trigonométrica. Está planteándose. Está planteándose el ejercicio y aparte de planteándose, usted lo que tiene que hacer es aplicar una identidad, un planteamiento, a modo de que vayamos transformando ese planteamiento en lo que tenemos a la igualdad en el extremo derecho. Entonces, quiero que vean esto. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. yo voy a ir colocando como que dice la identidad que yo voy a utilizar y por qué funciona voy a estar soltituyendo entonces si miramos la identidad que dice que se cante de teta es igual a 1 sobre coseno esta identidad esta primera identidad bueno la primera para utilizar el ejercicio pero dentro del catálogo de identidades que tenemos yo creo que es la número 1 entonces donde está secante voy a colocar la fracción según el ejercicio donde está secante en este secante voy a colocar esta fracción entonces me quedaría de la siguiente manera voy a poner aquí una flechita indicando que en este secante voy a utilizar esta identidad número 1 que sería si no de bien que hayan prendido en la pizarra si y si no yo le mando yo le mando la fotografía a ir de lo que estoy en la pizarra en automático por whatsapp entonces yo le mando a la pizarra y les quiero de la espalda un video para que ellos vuelvan a repasar lo que fue la semana 1 sobre coseno de x entonces lo que voy a colocar es 1 sobre coseno de x igual tangente de x de esta manera entonces ahora solo hice esta sustitución solo sustituí secante uno de los trucos que tiene este tema y el anterior que creo que no lo dije en ninguno de los videos de la semana que pasó ojo con eso un dato muy importante que debe considerar es que un ejercicio particular cualquiera debe estar creado en forma de senos cosenos y probablemente tangente pero más que todo en función de senos y cosenos ¿qué significa? que si miramos un secante sustituyanlo con una identidad si miramos un cotangente sustituyanlo un cosecante sustituyanlo pero los senos y cosenos no se sustituyen sino que se mantienen y trabajando de esa manera vamos a ir llegando a lo que nos está pidiendo el problema ¿verdad? ese es un truco que les estoy dando y sería bueno que lo tuviesen muy en cuenta ahora teniendo nosotros esta fracción ahora multiplicamos de manera lineal multiplicamos de manera lineal seno de x por 1 y este denominador acá me trae 1 ahí por coseno de x de forma lineal entonces me queda seno de x por 1 eso es seno de x y 1 por coseno eso es coseno de x y con eso encontramos eso tiene que ser igual a la tangente ok lo que está en la izquierda debe de ser igual a lo que está en el lado derecho ese es el objetivo esa es el la demostración de identidades lo que está en la izquierda debe de ser igual a lo que se encuentra en el lado derecho es igual que en reducciones que uno mete que teníamos toda una expresión y solo buscábamos que esa expresión al reducirla se convirtiese en lo que nos pedía reducir solo que el edificio anterior estaba planteado de una manera y este está planteado de otra pero tanto el tema anterior como este se resuelve sustituyendo solo aplicando puras identidades solo así se resuelve entonces ahora vamos a buscar un reemplazo de esta función recordemos que el truquito es dejar todo en función de seno y por seno bueno ya está y ahora que sigue bueno busquen una identidad que sea de esta relación ustedes nos vamos a tomar con esta resulta que el tangente de teta es igual a ceno sobre que sea les voy a por favor si yo tengo esta fracción es como que tenga tangente de teta entonces si yo tengo esta fracción es como que yo tuviera tangente de teta según las identidades son teta mas de un ejercicio son x siempre se escribiría con forma que esté planteado el ejercicio entonces toda la fracción vamos a explicar nuestra segunda identidad seno sobre el posible esto es talmente de x por todos lados aquí está yo no puedo aquí no escribir mi no puedo pero eso eso no no interfiere con que sea la misma cosa no interfiere con que sea y chicos ya tenemos la respuesta en el ejercicio esta que está hemos utilizado dos identidades hemos utilizado la de secarte uno sobre coseno y la de tangente seno sobre coseno para demostrar que seno por secarte es igual a tangente de x entonces voy a mandar una imagen de lo que está pasando en la pizarra para que tenga como quien dice ese apunte se ve claro profe se ve claro si ok gracias a Dios pero igual siempre las estoy mandando al whatsapp por aquellos que de repente tienen problemas con la con la con la siempre lo mando vayan a aportar en el caso bueno a lo mejor cuando termine la videoconferencia ya voy a tratar porque entre más ejercicios explica es mejor para ustedes yo voy a continuar vamos con un ejercicio o con un ejercicio número 2 ejemplo número 2 recuerden estoy ubicado si tienen el folleto en la página 64 de nuestro folleto página 64 de su ok ok dice el ejemplo número 2 el ejemplo número 2 dice aquí demostrar demostrar que coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual a 1 menos 2 seco cuadrado de x claro lo que tenemos a la izquierda debe de quedarnos igual que lo que tenemos a la derecha esto es lo que está a la izquierda esto debe de ser igual a esto que está acá entonces el trabajo solo es aquí esto solo vamos a seguir copiando igual a esta expresión esto solo se va a seguir copiando lo que estamos demostrando entonces siempre de igual manera para todos estos ejercicios yo recomiendo que haga una línea que escriben aquí que tipo de identidad que la enumere y que luego te coloque una flechita a lo que van a reemplazar de esa manera ustedes me están explicando a mí que identidad utilizaron para el reemplazo de esa manera ok entonces puedo matrizar lo siguiente yo les dije en el ejercicio uno que uno de los truquitos que había para poder trabajar era dejar la expresión en términos de senos y cosenos pero ya está dada en términos de senos y cosenos entonces ¿cómo nos vamos a ayudar para resolver el ejercicio? observe la respuesta en términos de qué función trigonométrica está está dada en términos de la función de senos ¿qué significa? significa que este seno no lo voy a cambiar porque la respuesta me pide que sea seno entonces mi problema está en este coseno de aquí entonces yo voy a reemplazar este coseno con la primera función ojo pues lo voy a mencionar y esta es coseno cuadrado y solo hay una identidad que nos habla de coseno cuadrado entonces es la que yo voy a utilizar mi siguiente dice lo siguiente es la identidad número 1 de nuestro ejercicio sería así seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1 esa identidad pero ¿cómo? ¿cómo la voy a utilizar aquí? ¿cómo voy a reemplazar este coseno? por esta identidad despeje para coseno aquí y lo que queda en el coseno es lo que reemplaza ya o sea despejemos para coseno para este coseno cuadrado entonces si quieres despejar este coseno cuadrado te va a mandar este seno que fue a traspositivo al otro lado del 1 a restar entonces me quedaría de la misma manera coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta de esa manera voy a despejar y este despeje es como que si yo encontrara una nueva identidad y por esta igualdad yo voy a reemplazar este coseno entonces en vez de coseno cuadrado yo voy a utilizar 1 menos seno cuadrado repito 1 menos seno cuadrado en vez de coseno entonces es lo que voy a colocar en vez de coseno cuadrado escribo 1 menos seno cuadrado de teta ahora escribo menos seno cuadrado de teta o sea no estoy copiando esto en un archivo lo estoy bajando y recordemos que esto es la equivalencia de ese coseno cuadrado de teta porque aquí lo encontramos entonces igual 1 menos 2 seno cuadrado de teta ahí está ahora ya todo está dado en términos de senos entonces eso no es un problema a ver en matemáticas si yo decía ¿cuánto es x más x? entonces usted me decía acá hay un 1 acá hay un 1 y x más x es 2x y si yo le decía ¿cuánto es x por x? usted me decía x por x es x al cuadrado entonces no es lo mismo sumar que multiplicar entonces a la hora de sumar entonces aquí hay un escondido acá hay otro escondido y dice menos seno cuadrado de x pues menos seno cuadrado de x eso es menos 2 seno cuadrado de x el principio del ángulo y ese 1 solo se va a copiar porque no hay otro término independiente como el que se pueda sumar o restar o sea no hay otro término que se pueda sumar porque no hay un número más solo es el 1 el 1 lo bajé en negativo seno cuadrado de x con negativo seno cuadrado de x en negativo 2 seno cuadrado de x igual 1 menos 2 seno cuadrado de x y ahí está lo que tengo al lado izquierdo es lo mismo que tengo al lado derecho recordando que esto fue una suma de funciones entre los métricos así como en el ángulo una suma de la misma letra ¿verdad? quedando de esa manera planteada entonces ya sería esa la respuesta de nuestro ejercicio número 2 ¿verdad? no es lo mismo sumar ¿verdad? que multiplicar aplica también para funciones teorométricas si yo multiplico coseno por coseno eso es coseno cuadrado pero si yo sumo coseno más coseno eso es 2 cosenos ¿verdad? entonces eso es lo que trigonometría entonces este sería el ejemplo número 2 les voy a mandarle la imagen para que en sus casas detenidamente lo puedan copiar ¿verdad? repito el ejemplo número 2 ahí está de la mano bueno voy a continuar voy a continuar usted no despreocupen que no tiene un apuntado porque la imagen ahí queda o sea usted después puede venir a hablar las conversaciones de whatsapp y ahí hacer su apunte recuerde que yo voy a estar dentro de estos estas videoconferencias están siendo grabadas entonces el fin de semana usted puede volver a repetir esta videoconferencia para poder aprender nuevamente lo que yo le enseñé de esa forma entonces ¿cómo es? una demostración es lo que está a la izquierda volverlo igual a lo que se encuentra al lado derecho que es lo mismo que una reducción trigonométrica le doy toda una expresión y quiero que la convierta en una sola cosa eso fue lo que miro la semana pasada entonces en resumidas cuentas lo que miro la semana pasada y lo que está viendo esta semana es la misma cosa solo que con distintos nombres y de repente está planteada de distintas maneras pero es la misma cosa a puras identidades hacer que una cosa se convierta a lo que nos dice eso es todo vamos con el ejemplo número 3 el ejemplo número 3 si usted mira difícil el tema yo le voy a explicar por qué lo mira difícil bueno número 1 porque de repente todas esas identidades no se las sabe número 2 porque de repente usted no repasa número 3 porque no haya que sustituir tiene el ejercicio pero no haya que sustituir entonces siempre tengan presente que si está haciendo coseno y tangente sustituyamos para tangente y dejemos los términos en funciones de celos y cosemos ¿verdad? esa es la como quien dice la el tips que les he dado vamos a poner en el como el ejemplo 3 dice demostrar que seno de x tangente de x más con seno de x debe ser igual a secarte de x ese sería el ejemplo número 3 que aparece ahí entonces ponga atención porque estos tres valores yo los voy a operar con identidades fenométricas y una vez operada debe ser igual a secarte de x para eso necesito estructurar identidades por el lado izquierdo entonces primero observa el ejercicio tiene una multiplicación luego una suma no confundan este es un solo término sumado con un término dentro de este término hay una multiplicación ahí está entonces eso es lo primero que tiene que aprender a visualizar ¿cuál fue el propietario de ti? bueno de las identidades o de las funciones que estén en el ejercicio déjenos dejen todos los términos de senos y cosenos ¿qué quiere decir? que estas dos funciones no las voy a sustituir la que voy a sustituir es este tangente entonces vamos a sustituir ese tangente vamos a sustituir entonces ¿por qué no voy a sustituir el tangente? hay varias formas está tangente es igual tangente de x es igual a 1 sobre 4 tangente está esa ¿verdad? está también otra identidad que dice tangente es igual a senos sobre cosenos como usted guste pero haga una sustitución aprenda a hacer una sustitución entonces a mí se me ocurre de repente utilizar la que ya está de repente que la no se me ocurre que la se me ocurre la que la se me ocurre Gracias por ver el video.